Con gran pesar, la madre que tiene una enfermedad crónica, narró que el hecho inició alrededor de las 8 de la noche y que fue tras los niños dejar una vela incendida. Ellos estaban solas adentro de la casa y se quemó, y no sé, encima del colchón, míralo ahí, se quedó quemado, estaba de quemadura, tenía cuarto grado de quemadura, y murió hoy. Y el fuego lo quemó con todos los vecinos, fue que lo encontraron, lo sacaron, rompieron la casa. Yo estoy muy adolorido. Vecinos explicaron que los cuerpos de emergencia duraron un aproximado de una hora y media para llegar al lugar. Lamentamos el caso de nuestro compañero y nuestro vecino, la cual nosotros sabemos que todo lo que pasó, pasó porque nosotros no tenemos calle, porque quizás si el 911 llega a tiempo, quizás los muchachos no se queman y llegan a salvo. No tenemos calle, no tenemos nada. El 911, después que nosotros llamamos, llegó aproximadamente como dentro de una hora mínimo. Tú sabes que un incendio en una hora son muchas cosas, es mucho lo que se queman. La calle está mal, por eso se me murió mi hijo de 8 años, porque cuando llamaron al 911, a los bomberos, no pudieron llegar, porque la calle está malísima. Tuvimos que coger un bloc y empezar a darle al seto, y vimos que no podíamos tumbar el seto, tuvimos que arrancar la hoja de 5 en la mano, que mire como estoy yo, todo herido. Entonces, por misericordia de Dios pudimos sacarlo, y estaba vivo, pero lamentablemente falleció. Hay uno que lo sacamos, ese está normal, ese tiene un 30 grados de quemadura, pero también está malo, está interno en el Angelita. El otro niño menor de edad, que se omite el nombre por asunto legal, se encuentra en recuperación en el hospital infantil, mientras el que falleció está siendo velado en la funeraria municipal de Los Girasoles. Alex Álvarez les informó. Gracias. 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 Gracias.